¿Qué es la Comisión Nacional de Emergencia? A los privados sí ha sido un problema y me parece que por el fondo del proyecto sí requiere una autorización para que la Comisión de Emergencia pueda ordenarse en esa materia. Lo que no se vale es que el Poder Ejecutivo hoy haya tomado una decisión que respeta la autonomía de los entes descentralizados del Estado. ¿Por qué razón? Porque yo no veo al Poder Ejecutivo interviniendo a la Universidad de Costa Rica. Que es un ente autónomo, descentralizado del Estado, con autonomía propia. Yo no veo exactamente al Consejo de Gobierno tomando una decisión de intervenir la Universidad de Costa Rica en toda la parte de gobierno y administración propias de ese ente autónomo. Y tampoco lo veo interviniendo a la Universidad Nacional y quitando a todo el Consejo Directivo y al Rector y a todos los que se le ocurra para ponerse al frente de una universidad que tiene también un concepto de autonomía y una autoridad de autonomía constitucional. Yo no veo al Consejo de gobierno autorizando una intervención de bancrédito en este momento que también tiene autonomía como Banco del Estado, aunque sea parte del Estado como un todo. Pero tampoco lo veo interviniendo el Banco de Costa Rica o el Banco Nacional, toda su junta directiva. Hoy han cometido un error en contra de la Constitución. Hoy han cometido un error porque lo único que podían cambiar eran los representantes del Poder Ejecutivo en el ente autónomo. Los otros son representantes de otras entidades, órganos que han sido nombrados al amparo de la Constitución dentro de un concepto de la autonomía. La Sala Constitucional aquí desde 1994 se ha pronunciado en esta materia. Y hay votos de la Sala Constitucional en materia de autonomía. Y yo creo que hoy el Poder Ejecutivo le va a tener que explicar porque esta intervención termina en la Sala. Esta intervención de hoy, publicado el decreto, que no lo conocemos, o publicado el razonamiento que está haciendo el Consejo de Gobierno, que yo no sé si el acta es tan firme. Bueno, si es un acto firme, ya deberían de ser lo público, porque me parece que lo que va a terminar esto es en la Sala Constitucional pidiendo que prácticamente se tome la decisión de restituirle el derecho de la autonomía al ente que ha sido afectado constitucionalmente. Las instituciones autónomas, si bien es cierto, no gozan de una autonomía constitucional que es irrestricta. Toda vez que la ley, aparte de definir su competencia, puede someterla a directrices derivadas de políticas de desarrollo en esta misma encomienda, y esta misma encomienda al Poder Ejecutivo Central siempre, que desde luego no se invada con ello ni la esfera de autonomía administrativa propiamente dicha. Voto de la Sala Constitucional número 330994 de las 15 horas del 15 de junio de 1994. Debe hacerse notar que los antecedentes y efectos de la propia reforma, al reservar a esas entidades la materia de su propia administración, excluyó de su gestión la potestad de gobierno, que implica la gestión de fines, metas, tipos de medios para realizarlas, la emisión de reglamentos autónomos, de servicios o actividad acorde con las disposiciones normalmente llamadas de política general. De esta manera, la reforma hizo constitucionalmente posible someter a las entidades autónomas en general a los criterios de planificación nacional y en particular someterlos a las directrices de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo Central u órganos de la Administración Central. Estamos hablando de que la autonomía no es absoluta, sino que es una autonomía irrestricta, que sí puede el Poder Ejecutivo emitir directrices de carácter general que pueden ser valoradas si se acatan o no a lo interno de la autonomía propia constitucional del ente. Pero aquí no hubo una directriz, aquí hubo un asalto de la Junta Directiva del Infocop, eliminaron su Junta Directiva nombrada dentro del proceso normal de nombramiento y sustituyeron a unos y dejaron a otros, que eso es lo peor, porque están sustituyendo los de los órganos y están dejándolos del gobierno. Y entonces aquí están cometiendo un doble error contra la Constitución y contra la autonomía que no es absoluta, si bien es cierto, pero que es restrictiva, no es restrictiva, pero en donde la tutela administrativa que está permitida al Poder Ejecutivo es de orientación, es de directrices en materia de planificación, someterlo tal vez a los procesos de planificación, es de emitir directrices para ciertos temas. Quien sí está autorizada la fiscalización es la Contraloría General de la República, quien sí debe fiscalizar o obligar al ente, al ente autónomo constitucionalmente garantizado, como lo es el Instituto de Fomento Cooperativo, y entonces arreglar los problemas que tenga el Infocop ahí adentro. Y es de acatamiento obligatorio por el no hacer de los funcionarios públicos que están en su Junta Directiva, al no acatar las disposiciones de la Contraloría General de la República, que sí pueden ser sometidos a procesos administrativos para su destitución o a sus procesos administrativos para llevarlos al Ministerio Público por estar ocultando temas que están relacionados con eventuales situaciones de corrupción que afectan al ente autónomo y que se están dando dentro del aparato administrativo. Pero aquí me parece que hay que leer con cuidado, y hay que leer con muchísimo cuidado esa disposición del Consejo de Gobierno, porque es un acuerdo del Consejo de Gobierno, es un acuerdo del Consejo de Gobierno de intervenir un ente, un ente autónomo constitucionalmente constituido, elimina a los representantes de ciertos órganos que están dentro del marco de la ley y se deja a los del Poder Ejecutivo, que además han participado en decisiones, han participado en decisiones y constan en las actas. Entonces, ¿cómo es que una persona que haya estado votando, avalando, o un viceministro que representó al ministro, al jerarca, por periodos, y ahí no es la persona, es el cargo, y que han venido avalando una serie de actos que dicen que son totalmente irregulares, dicen los informes, ¿verdad? Hay que verificarlos, y en donde, aquí, lo que han hecho hoy prácticamente es intervenir. Yo no veo al Poder Ejecutivo interviniendo un Consejo Municipal, interviniendo y quitando a un alcalde, porque necesita resolver un problema y poner en una autonomía dentro del grado de la Constitución y poner a un grupo político del Poder Ejecutivo por acuerdo del Consejo de Gobierno para que administre un ente público del Estado como podría ser una municipalidad. Es el mismo concepto de la autonomía. Es el mismo concepto de la autonomía. Yo no veo aquí al Poder Ejecutivo tomando una decisión para intervenir la Universidad de Costa Rica para arreglar los problemas de la Convención Colectiva de la Universidad de Costa Rica, porque hay que arreglarlo en todo eso y vamos a intervenirlo para poderlo corregir y todo lo demás. No, eso es un ente autónomo. Gírele directrices. Gírele aspectos de materia de planificación. ¿Verdad? Haga tutela administrativa, pero no se meta a administrar adentro y a gobernar adentro, porque eso es un ente que está protegido con autonomía constitucional. Y lo que me parece que el Poder Ejecutivo, no conozco los detalles, pero me parece que eso termina en la Sala Constitucional. Y terminará en la Sala Constitucional discutiéndose un acto que podría ser contra la Constitución acordado por el Presidente de la República y sus Ministros de Estado. ¿Verdad? Y notificado por la Secretaria del Consejo de Gobierno, que es la que va a firmar la notificación del acuerdo. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que los actos y la corrupción, si es que la hay, y los malos manejos, si es que los hay, deben ser investigados. Y ya la Contraloría General de la República ha hecho dos informes y emite una serie de recomendaciones y tiene que cumplirse. Y ahí hay una auditoría interna que debe hacer lo que tiene que hacer. Y si no está haciendo lo que debe hacer, quien está obligado a quitarlo por recomendación también, es el ente autónomo, con la recomendación y asesoría a la Contraloría General de la República para que hagan los trabajos que tengan que hacer de fiscalización. Y a mí me parece que también ahí está el Ministerio Público. Y mucho de la denuncia tiene que ir al Ministerio Público. Y mucho del control político tiene que hacerlo. Esta Asamblea Legislativa desde la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Pero aquí se puede haber cometido hoy un acto contrario al ente autónomo o a la autonomía de los entes descentralizados del Estado. Aquí puede haber una fragante violación eventual a la Constitución de un acto del Poder Ejecutivo y de un acto del Consejo de Gobierno con el Presidente en la cabeza. Y ese acto puede estar viciado totalmente de nulidad. Entonces aquí hay que ver qué dice la Procuraduría General de la República cuando se le consulte posiblemente el tema en sala constitucional. Y aquí hay un tema importante. Ahora, ¿qué va a hacer el Movimiento Cooperativo? El Movimiento Cooperativo tiene mucho que hacer y tienen abogados y todo lo demás que lo hagan. Aquí no tenemos nosotros por qué estar defendiendo gente. Aquí estamos defendiendo al ente, a la autonomía, a la sustancia de la Constitución en esta materia. Cada quien que aguante los garrotazos y cada actuación que haya realizado es responsable de sus actos en cualquiera de las juntas directivas donde haya estado y en cualquiera de los cargos administrativos en los que hayan actuado funcionarios del Infocop. ¿Verdad? Y en cualquiera de los cargos que hayan actuado en representación de órganos y del mismo Poder Ejecutivo nombrados por el Consejo de Gobierno como es el caso del Presidente Ejecutivo del Infocop. ¿Verdad? Que también fue nombrado ahí y se articuló a lo interno de la Junta Directiva y fue nombrado. De tal manera que sí, llamar la atención. Hay que investigar lo que haya que investigar pero me parece que no se hace violentando la Constitución, interviniendo un ente autónomo, afectando la autonomía de la Constitución y de los entes autónomos. Muchas gracias, Presidente.